Brian Chanchi Varas es psicólogo social y también está invitado por parte del programa para que participe sobre varios temas que tienen que ver justamente con temas inherentes y que le competen a él como psicólogo social. Vamos a estar abordando la semana, ya hace dos semanas más o menos, estuvimos hablando de procesos y hoy, bueno, son varios los temas que vamos a estar unificando. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Chanchi, gracias por venir a la radio. Hola, Yanni, buenas tardes y bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, ayer justamente lo estábamos hablando fuera del aire, la vez pasada hablamos un poco de los procesos, pero hoy un tema importante que ayer lo comentaba con Marcelo o Chanchi, que tiene que ver con un posteo que hizo una mamá y creo que pasa un poco por la salud mental de los chicos que juegan al fútbol, que juegan a disciplinas deportivas, ¿no? Y que vos también lo sabés muy de cerca al tema porque sos de T, en la actualidad tenés un grupo de niños a cargo y tiene que ver un poco con esta situación, ¿no? De los chicos, de las disciplinas deportivas y de lo que sucede adentro de la cancha, de los partidos, sobre todo cuando se pierde, ¿no? Viste el posteo, ¿no? De una mamá que publicó, bueno, las fotos, puso que su hijo no quería jugar más. Uno de los motivos era de porque no juegan en equipo, no se acompañan. Y me parece que ahí hay una gran responsabilidad por parte de los mayores, de todos nosotros, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Qué te pasó cuando lo leíste? La vi a la publicación y es algo de, por ahí, de lo que uno siempre, siempre habla, ¿no? De que, desde lo que son los organizadores de los torneos para los nenes, que se exija una formación, una, no sé, una formación previa a los que van a estar a cargo de los niños para formarlo de la mejor manera. Ahora, es importante a los nenes, cuando están en etapa infantil, que es donde arrancan, ¿no?, a hacer el deporte, que se les hable de procesos, ya que nosotros, bueno, hablamos de procesos, es como que encuentro directamente de explicarle por qué son procesos la etapa de formación y por qué es un proceso de aprendizaje. Porque uno al nene le tiene que enseñar, más allá de enseñarle las reglas, enseñarle a practicar la disciplina, tiene que enseñarle que al estar aprendiendo van a aprender unos nenes más rápidos, otros van a aprender un poco más lento, pero saber de que tiene que respetar y valorar y confiar en ese proceso. ¿Qué pasa? Acá, en lo que es la ley infantil, está contaminada. Eso lo digo libremente y abiertamente, lo he dicho en reuniones de comisión directiva, de TES y estamos todos de acuerdo y terminamos en el mismo puerto de que se reconoce de que está contaminada la liga. Genera esto, es una doble mirada porque por ahí encontrás con que hay buen nivel de fútbol de salón y de jugadores, pero también está la otra parte de que quedan muchos chicos afuera. ¿Por qué quedan afuera? No siempre quedan afuera porque sean de menos condición física o menos condición técnica, sino que porque por ahí la presión los termina excluyendo a estos nenes. ¿Por qué siempre nosotros lo decimos de que también tiene que haber una liga formativa que vaya a la par de la liga competitiva? En otros lugares, por ahí decir, no sé, en Buenos Aires o Río Gallegos, en ciudades más grandes, está el equipo A, el equipo B y el equipo C. El equipo C es para hacer encuentros, que son para nenes que recién arrancan. El equipo B ya empiezan a jugar torneos, pero a modo de encuentro igual, que son con otras reglas, es otro el funcionar. Y después está el equipo A, que se juega liga y compiten. Y directamente a los nenes ya ingresan ahí los nenes que tienen condición física, que tienen condición técnica y que aprendió a competir. Eso es importante. Nosotros, personalmente, nosotros en el Barro Santa Cruz, a los nenes, obviamente que hay nenes que vinieron al club ya de más grandes, pero siempre se les habla de proceso y de enseñarle a competir. Para que cuando lleguen a una edad juvenil avanzada, que ya estamos hablando de 14, 15 años, ellos entiendan lo que es competir y lo que tienen que sacrificar. Por ahí en el posteo del nene, yo no sé realmente cuál es la causa, si es que no jugaba o que por ahí se sentía triste por lo que le decían sus compañeros, al cometer errores, porque pasa de todo, pasa con los más chiquititos. Los nenes o las nenas igual, el ser humano de por sí es competitivo, quiere ganar. No nos gusta perder después a nada, me parece que somos así. Bueno, los argentinos con el tema del fútbol, yo cuando veía el posteo de la mamá que ella contaba, el fútbol encima ahora que ganamos, la selección ganó campeona del mundo, creo que nadie se esperaba lo que pasó con Colombia, por dar un ejemplo. Creo que muchos como que nos bajoneamos y ni nos dedicamos al deporte, menos al fútbol. Pero yo cuando vi el partido dije, ay, no quería mirar, no quería, viste. Y digo, lo que deben atravesar los jugadores, en la parte, bueno, digo, esto ya metiéndonos un poco en estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la salud mental. Y pensaba también en este niño, en este adolescente, por la foto, ¿no? Digo, la mamá publicó la foto directamente de su hijo, pero me llamaba la atención, no solamente por lo que él vivía como equipo con sus compañeros, sino también que él tiene un referente, que es el DT, que es una persona adulta. No uno cargando, porque no lo conozco, no conozco la situación, no quiero apuntar hacia el DT, digamos, de este niño, sino hablando en general, ¿no? No sé si lo habrá charlado él con su DT en algún momento. A veces creo que los chicos tienen cierta vergüenza, ¿no? De poder hasta decirle, no, no me hables así, no me gusta que me digas. Pero creo que nosotros los grandes nos damos cuenta un poco, ¿no? De cómo le hablamos a los chicos. Sí, por ahí uno, como profe de los nenes, encuentra y visualiza un montón de situaciones, ya sean cuestionamientos entre ellos, o peleas, o maltrato. Pero esto yo siempre hago hincapié de que para la formación de un nene es una mesa. Esto lo digo siempre porque para graficar la formación el mejor dibujo es una mesa. Y vos una mesa tiene cuatro patas. ¿El profe con el nene cuánto puede estar? ¿Semanalmente? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas semanalmente más el fin de semana? El resto de las horas el nene está en la casa, está con los padres. Si uno tiene un nene que por ahí tiene malos comportamientos, el profe le puede decir, no, mirá, eso está mal, eso no se hace. Pero si ese mensaje no se refuerza en la familia, no se refuerza con los hermanos más grandes o con los amigos, y no se evangeliza el buen comportamiento, a este nene va a ser más difícil enseñarle por ahí el valor de lo que es ser compañeros de equipo, o el no cuestionar a un árbitro, el no cuestionar o no pelearse con el rival, el aceptar que por ahí el rival se va a enojar, o que por ahí como es un deporte de contacto puede haber una patada, puede haber un roce, lo que sea, y no tomarlo a personal. Por ahí en esta parte a mí me toca, si bien me pongo del lado del nene, también me pongo del lado del profe, porque por ahí no todos tienen las herramientas, y uno por ahí, por querer hacer el bien, de decir, no hay nadie que se haga cargo de los nenes, yo como papá de uno, de los tantos que hay, voy y brindo mi espacio, mi tiempo, me dejo de lugar a mi familia para ir y estar con estos chicos. Claro, porque pasa en la mayoría, al menos acá en la cuenca, de que papás son los DT, digamos, de los chicos. Y ante esta buena acción de un padre que es noble, porque es una decisión completamente noble, capaz que al no estar formado, está cometiendo un error gravísimo, pero desde la buena fe, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. Es como que estoy queriendo hacer un bien, pero sin darme cuenta, estoy perjudicando una camada de 15 nenes, 10 nenes, que al no tener las herramientas necesarias para formar, porque uno está formando personas, más allá de querer que los nenes por ahí compitan, ganen o que aprendan a jugar, que sean cada vez mejores, está formando personas, le tenés que inculcar valores, le tenés que hacer respetar a los mayores, que mejoran en la escuela, que tengan buenos hábitos alimenticios, que los nenes tengan buena higiene, que entiendan por qué es el amor del escudo que defienden, porque eso tiene toda su explicación. Y si uno por ahí como padre quiere decir, no, pero es para que mi nene y sus amiguitos jueguen, y lo hace desde, yo te digo, el que está a cargo de los nenes, lo hace desde la bondad, lo hace desde el cariño que le tiene a su hijo y a los otros, y se entrega, porque aparte no es que le van a pagar por hacerlo, la mayoría de las veces es completamente gratuito, por lo menos yo no creo que acá haya algún profe que cobre por estar a cargo de los nenes, no sé, la verdad. Claro, pero en su mayoría es como que es lo que vemos a veces cuando hacemos alguna entrevista, sabemos que estamos hablando con alguien que es un papá, y que está a cargo del grupo de, no sé, X, ¿no? Claro, porque pone... Equipo, gole, fútbol, lo que sea. Yo jugué toda la vida al fútbol, y bueno, entiendo más o menos, y puedo ser el de los chicos, pero no, cuando es una edad formativa, y más allá, también con grandes, o con juveniles que ya son más grandes, la disciplina avanzó tanto, que tenés que tener conocimiento de administrar un grupo, de cómo llevarlo adelante, cómo enseñarle la disciplina, porque no es lo mismo ponerle... Si jugaste al fútbol de salón hace 15 años, no es lo mismo que ahora. Bueno, pero se reconoce que hay quizás una... una falta de quizás preparación, ¿no? Que tenga que ver un poco con esto, pero también se reconoce de qué está pasando, que esto no es algo nuevo, la mamá lo expuso, y que fue justamente viral, digo, porque a mí lo que me sorprendió es que, bueno, este nene, si bien es grande o adolescente, tendrá 13, 14 años, no lo sé, pero después yo, ¿viste? lo traje alusión porque me sorprendió que las amigas que tengo en redes, digamos, conocidas que tengo en redes, expusieran también la misma situación, o sea, escribieron sobre este posteo, hola, soy mamá de... y mi hijo tiene 6, 7 años, o sea, eso me llamó la atención, de que niños tan chiquitos tengan que atravesar esta presión cuando son chicos, o sea, esta presión de un niño de 6, 7 años, me parece un montón, o sea, eso me llamó la atención, de que una mamá cuente que a mi hijo le pasa lo mismo, y yo le tengo que explicar y lo tengo que contener, porque sus compañeros no saben, hoy tampoco, cómo abordarlo, o cómo, digamos, empatizar con mi hijo, que es arquero, y bueno, indudablemente, capaz que el DT, quien está a cargo, también le está faltando esa parte, de animarlos, de siempre llevar en cada partido alusión de que no es malo perder y que forma parte también de la vida perder, no sé, viste, me hizo un ruido, digo, para comunidades tan chicas, porque no estamos hablando de Buenos Aires, y que podemos, yo creo, cambiar algunas costumbres, lo grande, viste, que a todos nos pasa, a mí, en la profesión, me he equivocado cientos de veces, pero dentro de esas equivocaciones, digo, bueno, a ver, esto no lo hago más, sí, tal cual, igual esto para que se entienda, el fútbol de salón de la cuenca carbonífera, es uno de los, entre, cinco, o seis, o siete, a nivel nacional, de los mejores que hay, la selección a FUSA cuenca carbonífera, siempre hace, cinco, seis, siete años, que se mantiene entre los mejores del país, eso, algo generó eso, ya sea el nivel de los nenes, que empiecen a competir en temprana edad, que se genere, pero para que se entienda, ahí tiene que haber un contexto para todos los nenes, hoy en día está el contexto para los nenes que por ahí están preparados para esa competencia, para esa presión, que son nenes que nacen con esa necesidad de competir, y cuando pierden se enojan, y cuando ganan festejan, y uno los tiene que llevar, y acompañarlos, y que su proceso sea lo más tranquilo posible, pero esto igual es como para reforzar, hay que mejorar en la parte institucional, los clubes, tiene que mejorar los que organizan las ligas, porque ahí hay que, siempre hay que ir puliendo cosas para ver, encontrar cosas que van pasando, y modificarlas para mejorar, y después, los padres igual tienen que saber, a qué están exponiendo a su hijo, ponele, uno no sabe por ahí, bueno, qué sé yo, no sé, si veo que no me gusta el ambiente del fútbol, y tengo que probar con otra disciplina, esto yo siempre lo digo, y yo descubrí básquet, mi hermano, cuando éramos chicos jugaba al básquet, y yo no me daba cuenta de eso, pero ahora que ponele, voy a hacer autorreferencial, y te decía, voy a tratar de no serlo, pero lo vivía en carne propia, porque al ser de té de nene, yo veo la presión que ellos tienen, y uno trata de administrarlo, y todo, pero en el básquet, la edad formativa, es hasta los 12 años, 12, 13 años, no se le cuentan los puntos, eso está todo en el reglamento, juegan todos los chicos, la misma cantidad de minutos, yo no vi, no vi a ninguno llorar, no vi a ninguno gritar, no vi a ninguno estresado, obviamente que los nenes se dan cuenta, que por ahí el otro equipo es mejor, porque encima les tocaba enfrentar a los de Chile, y en edad temprana, los chilenos andan muy bien, pero, porque son los que compiten, son clubes de muchos años, contra una escuela municipal, que los puede hacer entrenar dos veces a la semana, y dos horas, y a veces una, porque se va suspendiendo y todo, pero para que se entienda, lo que hace falta acá, lo hemos hablado con Pedro Ezeiza, con Emanuel Aro, o por ahí tenemos amigos en común, que todos pensamos lo mismo, que hace falta una liga formativa, y una liga formativa para todos estos nenes, que les encanta la disciplina, les encanta el deporte, pero que por ahí la presión, o por ahí el nivel que tienen, los dejan afuera, y lo miran de afuera, y también hay que contenerlo, porque no sé, esto es lo que tiene que quedar claro, que el deporte infantil, todo tipo de deporte infantil, es una herramienta de contención y formación, eso no hay que olvidárselo nunca, más allá de que después haya un campeón, haya uno que salió segundo, la vaya menos vencida, el goleador, se lo felicita todo, pero hay que tener en cuenta, que se forma y se contiene nenes, eso tiene que ser lo primordial, en etapa formativa y en etapa juvenil, si vos después ya me hablás de nenes de más de 15 años, nenes más de 14, 15 años, que ya tienen que haber aprendido a competir antes, ahí sí, ya es otro el tema, ya están en una edad formada, ya los que llegan a jugar a esa edad, es porque se van a dedicar toda la vida a la disciplina, lo van a jugar hasta con 50 años, ¿me entendés? por eso el mejorar es para todos, todos los aspectos, porque en realidad, el fútbol termina siendo, es un reflejo de la sociedad, no podemos decir, no podemos pretender tener un excelente sal formativo, o fútbol formativo, con el contexto en el cual vivimos, con la desigualdad que hay, con los problemas que hay económicos, con el problema de educación que hay, el problema de salud, si nosotros tenemos en cuenta eso, yo te digo, para en el contexto que vivimos acá, en la cuenca carbonífera, el nivel de fútbol de salud que hay, es altísimo, ¿me entendés? Sí. Por eso también hay que ser, digamos, visualizarlo de diferentes aspectos, de diferentes puntos de vista, y bueno, y decir, muchachos, nos sentemos, porque esto ya no va para más, ya si lo pensamos del lado de la salud mental, decir, bueno, le pongamos un freno a la pelota, paremos la pelota, y en qué nos estamos equivocando. Está bueno eso, de creo que hacer un parate, yo creo que estuvo bueno también, está bien, más allá de que, a veces, la mamá arrancó, como creo que fue una frase así, como que me duele, porque claro, una mamá, y un papá, lo que sea, pero viste, la mamá, nada, lo gestamos, lo tuvimos nueve meses, dentro nuestro, entonces, es otro el condimento, es difícil de explicar, pero digo, cuando te tocan un hijo, sea mamá, papá, pero la mamá es como de nada, es un montón, yo cuando veí el posteo de esta mamá, dije, bueno, tiene que haber un click, indudablemente, ella expuso a su hijo, en la foto, todo lo que quieras, con todo, nadie es quien, para juzgarla, de lo que hizo, de la decisión que ella tomó, pero digo, nos tiene que llamar a la reflexión, a las familias, y a quienes están hoy, frente a los chicos, es como lo que vos dijiste, porque está pasando, está pasando, paremos la pelota, ¿qué hacemos? Claro, está pasando, no hay que, no le vamos a decir nosotros, qué tienen que hacer, pero digo, a todos, el conjunto, yo lo hablaba ayer con Marcelo, con el chato, y le decía, hoy las familias, no están constituidas, como hace 10 años atrás, las familias hoy, son mono para, viste, cuando uno dice, son de a dos, son de a tres, ya esa familia, que nosotros conocíamos, cuando éramos chicos, quizás no existe, porque aparte, también culturalmente, y socialmente, vos lo sabes, todo va cambiando, tal cual, se transforma constantemente, entonces, es importante también, la formación, la formación, esto, buscar herramientas, te doy un ejemplo, no las tengo, pero bueno, un ejemplo sencillo, la asociación de Mendoza, de futsal, es la mejor a nivel nacional, que nos dio, muchos jugadores, campeones del mundo, que están jugando en Europa, y vienen con, muchos años de trabajo, hace uno o dos días atrás, vi un flyer, que lo suben por ahí, en redes sociales, que es obligatorio, que los clubes, en edades formativas, tengan a los entrenadores formados, como mínimo, dos cursos le piden, y si lo está haciendo, los que son los mejores, y tenemos que copiar, es copiar y pegar, y no es que algo, se le está ocurriendo, una idea novedosa, a Chanchi, porque él se formó, y ahora quiere que todos se formen, o se le ocurrió a Viru, porque él ya como hizo cursos, no, esto es copiar y pegar, de la elite, si vos tenés la elite, que lo hace, hagámoslo muchachos, hagámoslo, porque va a ser, va a ser para bien, va a ser para bien, hay formación para dirigentes, hay formación de todo tipo, hoy en día, encima con redes sociales, te tenés que conectar un Zoom, te tenés que acomodar, es una, dos o cuatro horas semanales, si no lo podés ver en vivo, lo ves después, te toman examen, se dan cuenta, si los miraste a los Zoom, no los miraste, ¿me entendés? Son formaciones que dejan, un montón de herramientas, y si vos ves, que ponerle la elite del fútbol de salón, que es Mendoza, le exige a los entrenadores, de formativas, que estén formados, ya está. Lo bueno de todo esto, Chanchi, es justamente esto, y vamos ahí, un poco a nuestro tema de hoy, es esto de la salud mental, justo en un mes importante, pasó el 10 de septiembre, hubo una movida muy linda, por parte de la gente del centro de día, el árbol, que ellos están trabajando con mucha de la comunidad de acá, que entendió que la salud mental es importante, y quizás un familiar, digo porque para mí, este tema de lo que expuso la mamá, también tiene que ver un poco con esto, con la salud mental de su familia, de la familia, y ahí viste que vamos a este tema, en un mes, también lo mismo, que te vuelvo a repetir, de esta fecha del suicidio, día de la prevención, ¿cómo estamos con, cuál es tu mirada, en la cuenca, respecto a estos temas? Y la verdad que, bueno, primero es, es preocupante, es para hablarlo, siempre lo digo, está comprobado, de que hablar de suicidio, no lo fomenta, sino que lo previene, y hablando de prevención, hay que hablar, hablar en la familia, exponer, así como hizo la familia esta, ahí se está visualizando, es como que está siendo portavoz, de un problema que tenemos, en algo tan importante, porque abarca tantos nenes, como es el fútbol de salón, por eso siempre, siempre uno le cae en el, no es fácil tampoco, poder tener el diálogo con los hijos, o tener el diálogo con los padres, o con los tíos, o en el mismo, con los compañeros de trabajo, es importante el diálogo, es importante descubrirse, se han hecho muchas actividades, y nosotros acá, ¿por qué? ¿por qué me preocupa? Nosotros en Santa Cruz, tenemos la, la tasa de suicidio, es muy alta, es muy alta, hay, bueno, hay números, datos, entre el 2010, y el 2020, pero esto no es como para alarmar a la gente, sino para hablar, estamos hablando de suicidio, directamente, Santa Cruz, estaba primero a nivel nacional, en base a cada 100 mil habitantes, porque cuentan eso, en base a la cantidad de habitantes, que tiene Santa Cruz, con la cantidad de suicidios, que habían habido en esos 10 años, en esa franja, estábamos primero a nivel nacional, era, era una locura, esto, estos datos, ¿a qué llevaron? a que en el 2020, encima, transitando pandemia, que es donde, empezaron a recibir muchas demandas, porque era, era increíble, la, la cantidad de, de personas que, que, que pedían ayuda, o que, por ahí no, no sabían qué estaba pasando, y que, estaban, estaban viendo esta, esta problemática, ¿no? Llevan a decir, bueno, Santa Cruz se tiene que adherir, a, a la ley suicida nacional, y bueno, se presentó el proyecto, en Cámara de Diputados, y todo, y se aprobó, pero en Santa Cruz, no, parece que no se está cumpliendo, si por ahí hay alguien, que tiene más datos, estaría bueno que los comparta, yo intenté, en el 2020, intenté, probar la ley, la, la línea del suicida, acá en Santa Cruz, y no, no existe, no funcionaba, hablé con, con allegados, que habían tenido la problemática, y no tenían la contención, que te exige la ley, que tengan, el acompañamiento, o, la persona que por ahí, intentó quitarse la vida, estaba como un poco solo, y esas cosas, son para, para, para decirlas también, nosotros acá, bueno, de la primer columna, te acordás que habíamos hablado, igual, del centro, de día del árbol, que, esto es, apreciación personal, nosotros dijimos, que está genial, lo que se hace ahí, pero la gente, tiene que entender, que no atienen las 24 horas, que nosotros, no es que estamos, haciéndole, ni campaña, ni, ni estamos, no sé, vendiendo el trabajo, sino que, valoramos, la gente que se dedica, a trabajar en la salud mental, de hecho, la semana pasada, cuando visitaron acá, también los estudios de la radio, nos decían, ¿no? la importancia de hablarlo, porque no es solamente, justamente, ellas, o, porque la mayoría son mujeres, o este equipo, porque, imaginate, el sábado y domingo, y aparte, que no dan abasto, porque hay otras problemáticas, en la actualidad, y esto es una cosa de involucrarnos, esto era un poco el mensaje, ¿no? De involucrarnos todos, de que todos hablemos sobre el suicidio, justamente, para que no ocurra, y para que podamos ayudar, sobre todo, ¿no? yo, en el lugar en el que estoy, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Viste que a veces uno tiene, no sé, sos profesor, y esto es lo que vos decías de los índices, la verdad que es súper alarmante, pero aparte, todo, la mayoría creo que eran muy jovencitos, ¿no? Sí, acá al menos en la cuenca, sucedieron justo en el tiempo de pandemia, y fue tristísimo, digo, la cantidad también de jóvenes que, bueno, decidieron poner punto final a su vida. Sí, encima fue, yo esto lo recuerdo bien, porque cuando fue pasando, yo decía, bueno, en cualquier momento va a ser noticia que va a haber otro, y sí, había sido Las Heras, Gobernador Gregores, y Cuenca Carbonífera, en una semana habían tomado la decisión, alrededor de ocho personas, en las cuales de los ocho, seis eran adolescentes, y vos decís, guau, no es que por ahí una persona adulta toma la decisión, sino que eran pibes, y después, bueno, analizás el contexto, analizás la vía cotidiana que llevan, diferentes miradas, que por ahí uno, el conocimiento que tiene, trata de buscar más explicaciones y todo, y yo calculo que les debe pasar a la familia, y les debe pasar a cualquier ciudadano que lee una noticia de un pibe que se quita la vida, y te hace pensar, te hace reflexionar, ¿qué hago? ¿te da miedo? ¿te paraliza? y para eso, en todos los ámbitos hay que hablarlo, hay que hablarlo, decir, reconozcanse, cuando estén en una situación que se dan cuenta que no es saludable, que, no sé, me cuesta, me cuesta ir a trabajar, o estoy viendo que, mi pareja no se levanta de la cama, o que, no sé, cosas que son, digamos, pequeñas señales, que a uno les pueden llegar a llamar la atención, porque vos decís, esta persona antes no era así, ¿por qué, de repente, empezó a sentirse, o a verse de esta manera? Y ahí es hablar, es simplemente hablar, cómo te sentís, qué necesitas, y tratar de ser empático, tratar de ser empático, de, de no pensar que por ahí el adolescente, o el chico, la chica, está queriendo llamar la atención, o que, está queriendo salvar una relación, o que está queriendo, no sé, sacar algún rédito de ese comportamiento, sino darle la, la validez, de que si una persona se está abriendo, porque muchas veces, no es que se abre, desde la comunicación, no te dice así, tan fácilmente me siento mal, capaz que te lo demuestra con actitudes, con acciones, y si uno está alerta, y se da cuenta, porque uno conoce a la persona, y dice, che, este no era así, esta persona no era así, o, ¿por qué está haciendo esto? Obviamente, cuando son padres de chicos jóvenes, revisar el celular, revisar la lupa, qué buscó, qué está mirando, qué está consumiendo, son pequeñas señales, que no te digo que sea fácil, eso lleva un entrenamiento, hay que leer, hay que tener, pero uno, si no, si no, no tiene la posibilidad de buscar información, o, o de estudiar, o de investigar, es estar pensando en cómo es esa persona, y si cambió en alguno de sus hábitos, te tiene que llamar la atención, y hablarlo, una simple pregunta, puede salvar una vida, capaz que, sin querer, vos le preguntaste, viste que por ahí uno cae siempre, hola, ¿cómo estás? y uno rápidamente dice bien, rápidamente dice bien, pero si hay alguien vos querido, que estás cercano, que sos su amigo, o hermano, o pareja, o primo, o hermano, y le decís, ¿cómo te sentís? Porque no todo esto, esto y esto, sí, 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 hablemos, contame, abrite, dale, animate, te voy a ayudar, no estás solo, son simples preguntas, que obviamente, que si en una familia, tuvieron una situación traumática, ya sea una pérdida, actos de violencia, cualquier tipo de situación traumática, automáticamente, esto yo siempre lo digo, a los chicos, y a los grandes, tienen que ir todos a terapia, esto es lo único, que nos va a ayudar, es ir, y acudir a un profesional, sin vergüenza, es como, si a uno le duele la muela, va al dentista, ya sabes dónde tenés que ir, claro, no sé, te salió una alergia, vas al dermatólogo, si a vos te pasó, una situación traumática, por más, que sea Highlander, o que hayas ido a la guerra, o lo que sea, que vos decís, no, yo me la recontrabanco, anda a terapia, anda a terapia, capaz que en una, en dos, o en tres sesiones, el psicólogo te va a ayudar, te va a ayudar, y te va a decir, mira, continuemos el proceso, o te va a decir, no, mira, capaz que te dé un informe, para que vayas al psiquiatra, porque uno por ahí, piensa que no tiene nada, y no se da cuenta, la depresión, es una enfermedad, tan difícil de detectar, y tan fácil a la vez, que uno por ahí, es como que, no te das cuenta, y es como esa gente, que agarra tarde el cáncer, viste, que hay gente, que por ahí, aguantó un dolor, aguantó un dolor, aguantó un dolor, y de repente, cuando cae al hospital, ya está para, para terapia, ya está para irse, y en este caso, la depresión es lo mismo, porque cuando la persona se suicida, es porque no detectó su enfermedad a tiempo, y tener en cuenta, de que la mentalidad del suicida, es una persona enferma, el que está deprimido, es una persona que está enferma, y hay que acompañarla, hay que hablarlo, sacarlo del lugar, de no dejarlo por fuera, de contenerlo, de tenerlo en familia, y de que se hable sin vergüenza, de que son, son cosas que nos pasan a todos. Sí, sí, tal cual, y sobre todo lo que vos decís, lo que es la depresión, hay mucha gente, que es muy habilidosa, para ocultar, obviamente, que está en ese proceso, depresivo, de que te va consumiendo, entonces, la importancia de esto, de a tiempo pedir ayuda, o que también alguien, digo, a veces uno no se da cuenta, pero es tan significativo, ¿cómo estás? ¿tobamos unos mates? ¿viste? Porque el mate, bueno, genera esto también, tan lindo, de poder charlar, establecer un vínculo, y que se generan temas, y temas, pero es importante también esto, estar atento, sobre todo, al entorno, en el que nos movemos, Chanchi, quiero, bueno, cerrar, obviamente, con un poco, de esta conclusión, porque tocamos, dos temas, sumamente importantes, ¿no? ¿qué le decís a, cuál sería el consejo, para esas familias, que hoy, mientras te escuchaba, me imaginaba, esas, también esos chicos, ¿no? Hoy, que hablamos un poco, del fútbol, del voley, de varios deportes, que son, esto del equipo, estar en contacto también, y ver caras, y escuchar, un montón de cosas, es recomendable también, ¿te parece que los chicos, hagan terapia? Así chicos, que un papá diga, y lo llevo, porque también tenemos, contamos acá con poquitos, psicólogos, infantiles, creo que uno, o dos, pero en fin, hacer quizás una consulta, que puedan, ¿no? Ayudar a un plus, capaz que como papá, no tenemos la herramienta, decimos, ¿qué le digo a mi hijo? Pero, ¿no? Está esa posibilidad, que quizás hagamos una, interconsulta al menos, ¿qué te parece? Sí, sí, hay que, hay que llevarlo, hay que llevarlo, es fundamental, para mí es fundamental, y dar consejos, yo no, por ahí no me animo a dar consejos, pero lo que sí, bueno, es, es citar, citar, a un, a un sociólogo, porque encima esta, como es un, un problema que atraviesa, digamos, la, la sociedad, yo, bueno, cuando lo, lo estudié, obviamente que, bueno, la psicología social, tiene muchos autores y todo, pero bueno, se me, se me ocurre un francés, que es Durkheim, que él escribe el libro, El Suicidio, y rescato frases del libro, que, bueno, en una dice, cada sociedad, está predispuesta, a producir un contingente, determinado, de muertes voluntarias, si nosotros entendemos, qué es lo que quiere decir, la falta de oportunidad, la desigualdad, todas esas cosas, que pasan en nuestra sociedad, sin darnos cuenta, estamos dejando gente por fuera, y que lo estamos invitando, directamente, a que, que vea lo que hace, ¿me entendés? Por eso es, siempre sostener, el, el grado alto, en lo que es la comunidad, que sea una comunidad, más allá de que crezca, como ciudad, y todo, el, el calor que te da la comunidad, te sostiene, te mantiene, te genera ganas de seguir, de ir, de participar en grupos, de pertenecer, después hay otra, que bueno, esto ya habla más, más que nada, de, de lo que son suicidios masivos, que se han dado, a lo largo de la historia, y dice, no hay hecho, tan fácilmente, transmisible, por la vía de la sugestión, como el suicidio, y otra de las frases, dice, cuando el sujeto, está desligado, de la sociedad, se mata fácilmente, también se mata, también se mata, cuando está, también demasiado, con fuerza, integrado, a ella, esto que quiere decir, como para que se entienda, cuando uno, se comprenetra, tanto en una ideología, o en una idea, ya sea, no sé, esto, en este caso, los suicidios masivos, que habían pasado, en Estados Unidos, eran como, 300, 400 personas, que pertenecían, a una religión, una secta, claro, una secta, y la persona, que era como la figura, la imagen, les habló, los convenció, y tomaron toda la decisión, y esto derivó, con otro suicidio, porque, de esas 400 personas, las 400 personas, tenían familia, que ya deja un antecedente, dentro de la familia, que por ahí, capaz que pasan, una generación, dos generaciones, pero, aparece de vuelta, el flagelo, ¿entendés? por eso es, no, no dejar afuera a la gente, sino, abrazarla, para eso está, el Estado es fundamental, hoy en día, que está tan de moda, el achicar el Estado, para mí, es fundamental, agrandarlo al Estado, agrandarlo, y sostenerlo al Estado, porque el Estado, es el único, que se encarga, del que queda por fuera, reconociendo, lo que se quedan, sin trabajo, y les da un plan, les da la posibilidad, que tengan salud, les da la posibilidad, que tengan educación, si nosotros, estamos achicando el Estado, esta gente, que queda por fuera, es como decir, arreglatela como puedas, y vos fijate, que vas a hacer, ¿me entiendes? y, como para cerrar, es una de las frases, de Pichón Rivier, que es el, el padre, de la psicología social, que Pichón, tan, sublimemente, él dice, el que se entrega, la tristeza, renuncia a la plenitud, de la vida, para sobrevivir, hay que planificar esperanza, ahí ya te dice todo, con esa simple frase, te dice todo. Gracias, Chanchi, por venir, y bueno, compartir con nosotros, tu columna también, de psicosocial, que, bueno, hablamos distintos temas, gracias, dale, muchas gracias, con nosotros, en su columna, de psicosocial, Brian, Chanchi Varas, psicólogo social, charlando, de varios temas, que vamos abordando, también, en estas columnas, que tenemos, en Por la Tangente. Pensando en la vuelta a casa, ya queda poco, que seguimos acompañando, estamos en la mitad del día, aún nos queda mucho por hacer, aún nos queda mucho por hacer, así que, noventa y cinco o cinco, son los demás, son los demás, noventa y cinco o cinco, ya queda lo malo, y nueve, Gracias.